Amigos de Pasión Echendo, un gusto saludarles. Estamos con Rommel Kioto, que hoy con una obra bastante humanitaria y social. Rommel, decidiste venir a compartir con los niños con cáncer un buen gesto que has hecho esta Navidad. Sí, creo que es algo que he venido haciendo ya hace un par de años atrás. Y bueno, creo que este año no lo podía dejar pasar. Y bueno, gracias a Dios, nuevamente se nos dio la oportunidad de poder estar aquí. ¿Cómo has convertido esto, Rommel? Sí, prácticamente. Entonces, a medida que van pasando los años, creo que es algo que siempre me llena, me toca el corazón y me gusta apoyar a los niños. Un llamado, me imagino, para todos esos jugadores que tienen la capacidad o que pueden hacerlo, para que se sumen a estas horas, porque es algo importante. Bueno, yo creo que estas cosas son cosas que nacen del corazón de uno. El que tenga la capacidad, el que tenga la oportunidad de poder hacerlo, pues yo creo que bienvenido sea. ¿Qué sentís, Rommel, cuando haces estas obras benéficas, como decís, salen del corazón, pero también es otra faceta tuya, no solo el plano futbolístico? Bueno, más que todo, pues, son cosas, pues, de que en lo personal, pues, uno fue niño, pues, y no solo en estas instancias del año, sino durante todo el año son cosas de que son difíciles para uno, pues, poder conseguirlas. Y bueno, gracias a Dios, ahora que yo tengo la oportunidad de poder ayudar, pues, creo que lo hago. Rommel, recordando un poco de tu infancia, ¿qué pasajes tenés de tus navidades? ¿Cómo fueron? Bueno, fueron bastante difíciles, pues, porque, por ejemplo, no era aquel niño que tenía, como por decir, estrenos, juguetes, pero gracias a Dios, porque siempre tuve una mamá que me apoyó, y bueno, en lo que pudimos, pues, tuvimos la oportunidad de poder disfrutar las navidades. ¿Qué es lo que más te toca, Rommel, cuando te entregas un juguete a un niño? Bueno, lo que dije anteriormente, pues, de que a veces ellos quisieran tenerlos, muchos niños quisieran tener un juguete, y tal vez sus padres, pues, no tienen la capacidad de poder tenerlo. Ahora, Rommel, hablando de tu futuro, ¿cómo estás? El tema Rommel-Kioto, sabemos que no continuarás con el Montre, pero ¿qué tienes pensado para el 2024? Bueno, por el momento, pues, esperar que pase el año, ya después, pues, ahí vamos a analizar las ofertas que están llegando, y esperar, pues, tratar de tomar lo mejor. Gracias.